Ok gente, les vengo a hablar de esto que se inauguró el día de ayer en el Olof Palme y se trata de un año más de algo que se llama Nicaragua Emprende. Para los que no sepan, breve contexto. Todos los años la dictadura sandinista promueve supuestamente a muchos emprendedores que están haciendo su negocio. Entonces la dictadura usa esta plataforma que es financiada con nuestros impuestos para darle publicidad a todos estos emprendedores y se reúnen pues ahí en el Olof Palme que es un centro de convenciones privados que es propiedad del clan Horte de Amorío. Entonces ¿qué pasa? Entre ayer y hoy pues estuvo este evento, hoy todavía sigue, hoy domingo. Bueno, por cierto, esto comenzó desde el primero de noviembre, son tres días, viernes, sábado y domingo. Pero me centro en el día de ayer porque ayer por ahí anduvo La Cegua y es que La Cegua es la directora general del Nicaragua Emprende. Ella maneja los presupuestos, ella maneja los préstamos, ella maneja el financiamiento de Nicaragua Emprende porque ellos también financian a esos emprendedores. No a todo, pero a algunos proyectos. Entonces es importante porque quiero que vean cómo se están malgastando nuestros impuestos porque están promoviendo economía informal que no nos deja nada. Están promoviendo esta supuesta economía creativa que en realidad es un fracaso rotundo. Ahorita les quiero leer unos titulares para que ustedes vean el fracaso de esto. Miren, este es un medio comprado de la dictadura. Ahora vamos a comenzar por orden cronológico. La compañera vicepresidenta Rosario Murillo informó que hoy se inaugura Nicaragua Emprende en el centro de convenciones Olof Palme, donde se están destacando más de 130 protagonistas de 14 departamentos. Perdón, es decir, son 130 negocios, 130 emprendedores que llevaron sus respectivos negocios al Olof Palme. Pusieron ahí, cada quien tiene su kiosquito. Seguramente se fueron turneando para mostrárselo. ¿A quiénes? A la CEU, a la Camila Ortega Murillo, porque ayer anduvo ahí en ese evento. Ey, que son de 14 departamentos. Vean esta otra información. A ver, la compañera Camila Ortega, coordinadora de la Comisión Nacional de Economía Creativa, expresó que en Nicaragua Emprende se reconoce el trabajo y el emprendimiento y el protagonismo de las juventudes desde todo ámbito de la economía y la productividad del país. Ahí van a ir viendo una fotografía de los distintos negocios que pusieron ahí o emprendimientos y posteriormente también unas fotos que le puse donde anda la CEU ahí visitando, supervisando, revisando, pesquisando los diferentes negocios. Porque en realidad no lo financian a todos. Es una minúscula parte. Y no dan cifras de cuántos emprendimientos han sido exitosos con el financiamiento de esta plataforma. No dicen cuántos emprendimientos todavía siguen en pie o a los cuantos meses comienzan a ser rentables, comienzan a dar utilidades netas. O mejor aún, cuántos de ellos van al fracaso o cuántos de ellos están, digamos, creciendo y dándole empleo a más personas. No nos dan absolutamente datos de nada, ni mucho menos, de los presupuestos multimillonarios que se ocupan para financiar a muchos de estos emprendedores y todos estos eventos faranduleros. Ahí ven la gran parafarnalia que armaron el Olozpalm, que eso cuesta muchos millones de Córdobas montarlo. A ver, yo me quiero despedir diciéndole. Yo no estoy en contra, bueno, por ahí si quieren cortar la noticia, algo cortito. Yo no estoy en contra de que no exista un Nicaragua Emprende, es decir, que ayude directamente a los emprendedores que tienen, digamos, una idea, que tienen un negocio, pero necesitan financiamiento. Lo que yo digo es que no se nos dan los datos claros, no se nos dan los datos transparentes. Que me digan en los años que tiene este Nicaragua Emprende, que son cuatro o cinco años de todo esto de la economía creativa, surgió a partir del 2018, que nos digan cuántos negocios son rentables hoy en 2024, que nos digan cuántos negocios siguen en pie, que nos digan cuántos trabajadores dependen de estos negocios a los cuales se ha financiado. No tenemos absolutamente datos de nada. Y por cierto, por ahí también les voy a poner fotografías de unos premios que dieron, dieron tres premios y que son 40 mil Córdobas a cada ganador. Díganme si un negocio con 40 mil Córdobas lo van a poner en marcha, gente. No lo hacen y esto, digamos, son migajas las que les están dando a la gente porque invierten esos 120 mil Córdobas en total y ellos se están robando tal vez más de un millón de Córdobas en la organización de este evento. Bueno, y otro detalle, ya por último. A que no, seguramente muchos dirán, bueno, toda esta gente es gente normal, pues que va y eso es lo único que les queda, a ver que lo financie el Estado sandinista y se presta a este circo. Pues, contradictoriamente, este no es el pueblo, esta es la militancia sandinista que se está muriendo de hambre. Todos esos que están ahí, supuestamente poniendo sus emprendimientos, son militantes sandinistas, son partidarios de la dictadura actual. Entonces, por ahí vean, la dictadura los mantiene muriéndose de hambre en la miseria y ellos van y se arrastran, pisotean su dignidad. Y también vean todo el tipo de negocios que ponen. O sea, todos esos negocios los encontramos en la calle, en los mercados, en el oriental, en el huembes, en el israel, en el mayoreo, en los distintos mercados de los departamentos. ¿Qué nuevo vienen a ofrecer estos emprendedores? Nada, gente. Es absolutamente más de lo mismo. Por ahí se los dejo, lamentablemente, donde estamos llegando en Nicaragua. No necesitamos más economía informal. ¿Por qué esto es economía informal? Necesitamos economía formal. Empresas transnacionales que vengan a invertir al país y que den un trabajo fijo. No necesitamos más trabajos informales. Por ahí se los dejo. Suscríbanse, compartan y hasta la próxima.